Hola, buenos días, buenas tardes a todos en donde quiera que estén. Nosotros somos Valtech y el día de hoy les vamos a presentar un webinar que se llama Conecta con tus clientes potenciales en cada temporalidad. Yo soy Lucía Rojo, soy copywriter aquí en Valtech y me van a acompañar a presentar mis compañeros Monserrat Ramírez que es especialista en paid media y Lucas Salamos que también es especialista en CEO que es Search Engine Optimization para los que no estén tan familiarizados y pues les vamos a estar hablando un poquito de por qué es tan importante subirse a las temporadidades de ventas. Entonces pues vamos para allá y si tienen alguna duda o necesitan cualquier cosa al final de la presentación pues vamos a estar respondiendo dudas o comentarios o lo que sea que necesiten. Entonces voy a empezar hablándoles un poquito de qué vamos a ver en este webinar rápidamente, primero, qué es una temporalidad, por qué subirse a las temporalidades, por qué es tan vital, importante. También las temporalidades más populares, intentamos tomar algunas temporalidades que estuvieran en toda Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica. Los imperdibles para aprovechar una temporalidad en las redes sociales de manera orgánica. Un poquito también el mensaje que debemos ver en los gráficos o los artes que se estén generando para una temporalidad. Los imperdibles para aprovechar una temporalidad en cuanto a paid media y igual imperdibles para aprovechar una temporalidad en cuanto a CEO. Quisimos hacer este webinar lo más completo posible y pues esperamos que les sirva muchísimo. Y bueno, vamos a empezar con qué es una temporalidad. Pues en el marketing las temporalidades son estos periodos de tiempo donde la oferta y la demanda de los productos o servicios cambia. Esto por ciertos, ya sean acuerdos comerciales, acuerdos dentro de una industria o incluso por ciertos eventos culturales, como por ejemplo la Navidad. No es algo muy común que en época de Navidad pues haya un cambio en la oferta y la demanda, descuentos y cambios ahí en general en las industrias. Las temporalidades normalmente crean inmediatez. Esto quiere decir que las personas tienen una urgencia por comprar, por consumir, porque las ofertas y los descuentos tienen un periodo de tiempo determinado. Entonces es ahí cuando tienes que apurarte para comprar aquello que quieras adquirir. De igual manera se ha comprobado que los consumidores gastan más en días feriados o vacaciones. Los usuarios ya tenemos esta predisposición. Otra vez el ejemplo que en Navidad o digamos en Hot Sale nos está más permitido consumir más de lo que normalmente hacemos porque queremos aprovechar este descuento o esta temporalidad. Y por último despiertan emociones. Tal vez yo ya había estado pensando en comprarme, no sé, un sillón o irme a un spa, consumir cierto producto o servicio específico. Y es en las temporalidades cuando los usuarios saben que va a haber un descuento y entonces ellos van a poder adquirir ese producto o servicio que querían. Entonces se sienten más contentos, tienen emociones de logro, de satisfacción, de alegría. Y pues nosotros podemos aprovechar estas emociones también para tener más éxito en las ventas de temporalidades. Y bueno, por acá les tenemos algunas cifras súper interesantes que nos dicen por qué es tan vital y súper, súper importante subirnos a las temporalidades. Y se las voy a contar. Por ejemplo, el 3.05 del total anual de ventas de e-commerce en Argentina se realizó en solo tres días de hot sale en el año 2022. O sea, en solo tres días de hot sale se logró vender el 3.05% del total anual de las ventas de e-commerce en Argentina. O sea, es una cifra brutal. Y aquí tenemos también la cifra equivalente, más o menos, pero en México. El 5.77% de la venta anual total de e-commerce en México se logró en solo nueve días de hot sale. O sea, casi el 6% de la venta anual total de e-commerce en México se logró en solo nueve días de una temporalidad. Por acá también el, perdón, 23 millones es la cantidad de visitas incrementales por día que pueden llegar a recibir en México los sitios de e-commerce durante esta temporalidad. O sea, además de las visitas que normalmente tienen los sitios web de e-commerce en México, cada día durante una temporalidad se le agregó 23 millones de usuarios a este total. Esto porque las personas ya saben que viene una temporalidad, ya saben que, no sé, por ejemplo, viene el hot sale y entonces están intentando cazar esos descuentos o esas ofertas de productos o servicios que les interesen. Entonces es muy importante que los usuarios sepan que nosotros vamos a estar dentro de esos descuentos y ofertas y que vamos a dar pues algún tipo de beneficio para ellos. Y por último, cuatro días es el tiempo promedio que suele llevar generar las ventas que una empresa realiza en tan solo un día durante las temporalidades. Esto quiere decir que un día de temporalidad es equivalente a cuatro días en promedio de una venta normal. Pero no solo esto, además durante las temporalidades el ticket promedio de cada uno de nuestros consumidores incrementa un 66%. No solo nos están comprando más personas, sino que nos compran mayor cantidad. El ticket promedio aumenta durante las temporalidades. Y bueno, por acá las temporalidades más populares en Latinoamérica. Quisimos hacerles una lista para que pues más o menos ya las tengan en mente. Las ofertas de Navidad o Natal, como sea que se conozca en su país durante el mes de Diciembre es pues normalmente de las temporalidades más fuertes es cuando las personas están buscando regalar, comprar, tenemos aguinaldo, bla, bla, bla. Entonces las ofertas de Navidad son muy importantes. El Hot Sale que tiene diferentes fechas en distintos países, pero bueno, es una temporalidad bastante conocida. De igual manera el Black Friday. El Buen Fin que me parece que solo está en México, pero bueno, digamos que en México es una fecha como súper, súper importante en cuanto a descuentos y ofertas y por ahí en el mes de Noviembre también tenemos Cyber Monday que me parece que también tiene cambios en cuanto a la fecha dependiendo del país. Pero digamos que estas son las temporalidades principales dentro de Latinoamérica que tendríamos que tener en mente. Por acá vamos a pasar a los imperdibles de las temporalidades en redes sociales. Aquí estamos hablando de manera orgánica porque pues posteriormente Monce nos va a ayudar con la parte de paid media. Estos son algunos tips que nosotros pensamos que les podrían servir que son sencillos de hacer. Obviamente hay muchas, muchas cosas que se pueden lograr dentro de una temporalidad y que se deben de hacer para una marca dentro de una temporalidad, pero estos son cinco tips que son bastante sencillos que ustedes pueden empezar a aplicar ya hoy en día para prepararse para la siguiente temporalidad. Entonces, bueno, en primer lugar es elegir las redes sociales que sirvan para tu audiencia específica y donde ya está posicionada tu marca. Por ejemplo, yo puedo tener medio millón de seguidores en Facebook y solo cinco mil seguidores en Instagram. Ahí la audiencia ya me está indicando que mi producto o servicio le interesa más a la audiencia que está ubicada en Facebook y obviamente le tengo que dar mayor relevancia a esta audiencia. No significa que si yo me subo a la temporalidad de Hot Sale no voy a publicar nada de eso en Instagram, ¿no? O sea, sí voy a publicar en mis dos redes sociales, pero le voy a dar mucha mayor relevancia a la red social donde mi audiencia ya me ubica y ya me dice que está interesada en el servicio o producto que yo estoy ofreciendo. En el segundo lugar es modificar los covers de redes sociales para resaltar la temporalidad, o sea, que la marca se va a subir a la temporalidad. Por ejemplo, en Facebook, Twitter, OX y YouTube se tienen estos covers o portadas que es una imagen fija que siempre está en el perfil. Ahí es muy importante que coloquemos tal vez nuestro logo junto con el logo de la temporalidad o alguna imagen que nos indique que vamos a estar presentes dentro de la temporalidad y vamos a dar algún tipo de descuento. En las redes sociales donde no tenemos covers podemos colocar una publicación o un posteo fijo. Por ejemplo, en Instagram no hay ningún problema. podemos también hacer eso para que las personas sepan que vamos a formar parte de los descuentos de la temporalidad. En tercer lugar, el tiempo mínimo de una campaña debe de ser siete días. Esto es así lo mínimo, mínimo, indispensable para no perder recursos y esfuerzos, pero lo recomendado es anunciarse desde un mes antes. Normalmente las personas cuando se acerca a una temporalidad, o upsell, por ejemplo, ya están pensando qué productos quieren comprar o qué servicios quieren adquirir y empiezan a buscar aquellas marcas que se van a subir, que van a dar algún tipo de descuento. Si nosotros desde antes no les comunicamos a nuestros usuarios que vamos a dar un descuento, pues ellos probablemente van a pensar, no, pues tal marca no va a hacer nada y entonces o se van con la competencia o simplemente no van a aprovechar pues este momento de inmediatez donde quieren adquirir un producto. Entonces sí es muy importante que desde un mes antes estemos comunicando que vamos a tener algún tipo de promoción, algún tipo de descuento o beneficio para nuestros usuarios, pero lo mínimo es siete días. En cuarto lugar, es importante también incluir diferentes tipos de formatos, sobre todo formatos estáticos y también videos, sobre todo vertical, que es ahorita lo que más está funcionando para nuestra campaña. Obviamente en cuanto a paid media, pues Montse nos puede dar ahí un poquito más de información, pero en cuanto a orgánicos sí es muy importante probar diferentes formatos para ver qué es lo que funciona mejor y también tener más oportunidades de aparecer en el feed del usuario. Y en quinto lugar, allí es incluir todo lo que se pueda, el precio final de tus productos o los descuentos, tanto en el arte como en el copy, bueno, en el arte o gráfico, la imagen, el video, es muy importante que pongamos ahí cuál va a ser el descuento de nuestro producto o de los productos, ya sea 30% de descuento, 45% de descuento, lo que sea, es muy importante comunicarlo al usuario y o también el precio final de nuestro producto. El precio final, sobre todo si tiene un descuento, siempre es algo que va a enganchar a nuestro usuario a nivel visual. Si él ve que ya va a tener alguna ventaja en el precio que él ya conoce porque normalmente son personas que ya están persiguiendo comprar o adquirir algún producto, pues ahí ya va a ser el gancho, ese precio para que obtengamos la atención del usuario. Y por acá tenemos el mensaje. Aquí con el mensaje estamos entendiendo un poquito la imagen o el gráfico que vamos a generar. Aquí les damos igual algunos pequeños tips que ustedes ya pueden ir usando para prepararse para su siguiente temporalidad. Lo primordial y más, más, más importante de todo es que se establezca desde la marca un objetivo estratégico a cumplir, ¿no? Ya sea impulsar cierto producto al que le está yendo muy bien o ya sea deshacerse de cierto stock que se tiene en inventario o aumentar el tráfico hacia el sitio. El objetivo estratégico que ustedes elijan ese se tiene que cumplir con cada una de las piezas gráficas, con cada uno de los esfuerzos que ustedes realicen. Y por otro lado también apoyar a los usuarios en lo que necesiten. Esto es muy fácil de entender con un ejemplo en Navidad pues todos estamos siempre pensando en regalos y que le vamos a regalar a toda nuestra familia. Es una gran necesidad que tenemos en esa temporalidad. Entonces por ahí podemos poner por ejemplo algún copy que diga aquí puedes encontrar el regalo perfecto, ¿no? Ahí estamos con nuestro copy, con nuestra imagen, ya estamos ayudándole al usuario a resolver esa necesidad que tiene en ese momento específico. Y ya un poquito más aterrizado a la imagen tenemos por ejemplo coloca muy visible el nombre de la temporalidad, ¿no? Esto a nivel visual es muy importante porque pues el usuario está navegando en sus redes sociales y si ya tienen en mente que va a venir Cyber Monday por ejemplo en cuanto vea esta imagen se va a dar cuenta que esta marca ya va a formar parte de la temporalidad y va a tener por ahí algún tipo de descuento interesante para él o para ella. Entonces siempre es muy importante colocar ya sea el logotipo o el nombre de la temporalidad. También establecer un sentido de urgencia. Esto es colocar ahí qué fecha de qué fecha a qué fecha va a estar vigente esta promoción o descuento. Esta crea un sentido de inmediatez en el usuario y si no adquiere este producto dentro de este periodo de tiempo se le va a ir la oportunidad. Entonces él siente o ella siente que es el momento de gastar su dinero y pues adquirir este producto o servicio. También es muy importante que en este apartado se coloque algún asterisco de términos y condiciones porque bueno siempre sabemos que hay letras chiquitas pero bueno principalmente las fechas en las que va a estar vigente este descuento. También una imagen emotiva ligada a la temporalidad o una imagen de ese producto o servicio estrella que queremos mover que queremos vender ¿no? Siempre tenemos algún producto por ahí que nos sirve mejor o simplemente que queremos mover ese es el producto que debe ir aquí o también si no lo tenemos tan detectado o el objetivo estratégico nos marca otra cosa podemos colocar una imagen que esté muy vinculada a las emociones de satisfacción de logro de alegría que va a sentir el usuario cuando adquiera por fin ese producto que estaba buscando y por último un call to action claro y específico ya tenemos la atención del usuario ya le dijimos que nos vamos a subir por ejemplo a Cyber Monday que le vamos a dar un porcentaje de descuento importante ya le dimos una imagen donde estamos atrayendo su atención que va a disfrutar mucho por ejemplo aquí un facial ya tenemos su atención ahora ¿qué necesitamos que haga? pues tal cual necesitamos en este caso que nos agende por mensaje directo pero también puede ser dar clic en un botón comunícate con nosotros por Whatsapp ve a nuestro sitio web cualquiera que sea el objetivo estratégico que se haya planteado desde antes es muy importante que se llegue al por medio del call to action y bueno por acá los voy a dejar con mi compañera Monse para que les platique un poquito más de Paid Media muy bien pues Lu ya nos presentaba algunas recomendaciones e imperdibles para los esfuerzos orgánicos en redes sociales si bien esto es relevante es importante que consideremos como a través de esfuerzos Paid Media es decir esfuerzos pagados podemos potenciar todos estos todas estas acciones orgánicas y bueno lo primero es entender cuál es la importancia de Paid Media en este tipo de Seasonalities la competencia y la oferta de alternativas en un sinfín de categorías y de productos se incrementa durante estas fechas entonces debemos realizar esfuerzos pagados que sean sumamente estratégicos y que estén debidamente planeados ¿por qué? porque a través de Paid Media podemos incrementar el alcance de la marca es decir tener presencia en estos espacios digitales durante estas temporalidades pues resulta clave para conseguir los objetivos que nos planteamos que por lo general son objetivos incrementales de venta entonces aquí la oportunidad es aparecer en estos espacios digitales durante estas fechas y competir por los usuarios que ya presentan una alta intención de compra otro motivo por el que debemos participar a través de estrategias pagadas es que podemos alcanzar resultados en un corto plazo es decir al tener esfuerzos pagados estratégicos realmente estratégicos podemos alcanzar en un corto periodo de tiempo este incremental en objetivos ya sea de venta de registros o cualquier objetivo que como marca se tenga con los usuarios que ya están dispuestos a realizar pues una acción además permite a las marcas o a los anunciantes mostrar sus promociones tenemos un sinfín de formatos y de plataformas y es importante y trascendental que las marcas o los anunciantes aprovechen estos cortos periodos de tiempo para incrementar sus inversiones también ya que la subasta y la competencia en las plataformas crecen pero sobre todo aprovechar los formatos que nos permitan dar a conocer las promociones y estos productos que los usuarios pudieran encontrar atractivos y relevantes para ese momento además esta diversidad de medios y formatos nos dan la oportunidad de probar nuevos espacios digitales y con esto fortalecer el posicionamiento de la marca es una oportunidad perfecta para hacer pequeñas pruebas con inversiones conservadoras y de esta forma potenciar el alcance más allá de los formatos o de las plataformas que ya se tengan activas de manera constante dentro de Valtech consideramos que hay algunos imperdibles o must que toda marca y que todo anunciante debe tener y nosotros lo visualizamos en tres fases los imperdibles que tienen que ver con la planeación y la detección de oportunidades porque consideramos que una seasonality o una fecha como puede ser navidad o buen fin debe planearse con bastante tiempo pero también debe tener claridad de qué es lo que está buscando cuál es el objetivo entonces en la planeación y detección de oportunidades consideramos que el primer imperdible sería el análisis de tendencias es decir revisar todo el histórico que ya se tenga de campañas previas pero también realizar esta búsqueda de comportamiento o tendencias de comportamiento que el usuario suele tener en estas temporalidades de esta forma podemos aprovechar la información y esta data para determinar los productos a impulsar las categorías pero también los espacios en donde debemos tener presencia una vez que tenemos toda esta data y esto en conjunto con agencia y anunciante hacemos un checklist de cuáles van a ser las promociones o los beneficios que vamos a estar impulsando esto ligado totalmente a la intención de compra del usuario pero también a lo que realmente pueda resultar atractivo y pueda hacer este cambio o determinar la decisión de compra una vez que tenemos este checklist de promociones definimos el presupuesto ya dando prioridad a aquellos productos servicios promociones o categorías que nos interesa impulsar en mayor medida de esta forma podemos identificar en qué esfuerzos pagados debemos invertir más y nos pueden dar un beneficio en el corto plazo y en cuáles se harán esfuerzos pero en menor medida además seleccionaremos los medios y formatos de acuerdo a los objetivos del negocio es decir vamos a seleccionar aquellos medios de acuerdo a lo que se está esperando ya sea un objetivo de ingresos o probablemente un objetivo en donde buscamos incrementar el ticket promedio en este caso con la selección de medios y formatos también es relevante que consideremos todas aquellas herramientas que las mismas plataformas nos dan para impulsar o dar a conocer más información del producto y de la promoción por ejemplo las extensiones en las campañas de Google en la parte de búsqueda son relevantes y las debemos aprovechar para dar a conocer ya sea el porcentaje de descuento o bien aquellos precios de productos que puedan ser ancla para atraer al usuario una vez que hicimos la selección de medios y formatos la definición de KPIs también es de suma importancia porque dando a cada plataforma y a cada formato un rol específico podemos definir cuál es el KPI principal o los KPIs al que van a responder y sobre esto dar mayor claridad sobre lo que esperamos de cada uno de estos formatos a nivel objetivo general del negocio y esto nos servirá de guía para visualizar cómo vamos durante la temporalidad otros imperdibles y que como agencia estamos sumamente convencidos que debemos seguir impulsando es todo el análisis de insights y la optimización durante la seasonality sabemos que son periodos cortos de tiempo y que las campañas como mencionaba Lu requieren cierto periodo de aprendizaje hablábamos por ahí de tener campañas que al menos duren siete días esto es súper súper relevante al momento de hacer toda la implementación y la ejecución de las campañas en los medios pagados porque aunque sean periodos cortos de tiempo debemos estar constantemente revisando los resultados e identificando aquellas áreas de oportunidad y en donde podemos incrementar los resultados y llegar a este objetivo de negocio entonces algunos de los del deber ser dentro de la etapa de análisis y de optimización pues es la revisión de resultados constante para determinar qué es lo que está funcionando el comparativo versus las estimaciones iniciales esto nos ayudará a saber cómo va la consecución del objetivo de acuerdo a lo que planeamos en un inicio y también a identificar aquellos medios o aquellos formatos que nos estén dando un mejor resultado identificar los elementos con buen performance no sólo me refiero a los elementos en cuestión de formatos o de plataformas sino también aquellas audiencias o mensajes que están siendo mucho más atractivos para el usuario y que de esta forma podamos ajustar los presupuestos o las configuraciones con el fin pues de incrementar el resultado esperado los ajustes en configuración se refieren precisamente a estos cambios que en los cuales debemos ser sumamente cuidadosos respecto a ajustes ya sean estrategias de puja en la segmentación creatividad audiencias y presupuestos que nos den resultados óptimos y sobre todo que sean ajustes estratégicos entendiendo también que las campañas en las plataformas pagadas pasan por cierto periodo de aprendizaje entonces aquí debemos ser muy cuidadosos para identificar los ajustes que nos pueden dar estos beneficios en corto plazo y que no se afecte el performance de las campañas y bueno el monitoreo constante para identificar durante estos periodos de tiempo aquellos medios formatos configuraciones que nos puedan dar el resultado deseado y bueno que nos hagan llegar a estos objetivos que por lo general pues son bastante retadores otros otras acciones que debemos realizar durante estas temporalidades de manera pues obligatoria diría yo es todas las acciones que tienen que ver con reporting y aprendizajes anteriormente pues les hablaba de este monitoreo constante del comparativo de resultados sin embargo debemos aprovechar estas seasonalities como una fuente de generación de insights y de aprendizajes de la marca de los usuarios y de las categorías en las que estemos desenvolviéndonos entonces lo primero es tener una visión 360 ¿a qué me refiero con una visión 360? si bien las plataformas de pago nos pueden dar mucha mucha data es importante que vayamos más allá de solo estas plataformas como pueden ser Google o Meta o TikTok Pinterest que vayamos a buscar más información de herramientas de analítica web la información que nos pueda dar el CRM la información que podamos obtener incluso de las sucursales en sí es decir tener todo el panorama completo de lo que está sucediendo durante este periodo y sobre eso generar pues los aprendizajes que estamos deseando una bitácora de acciones y optimizaciones como les decía son periodos de tiempo muy corto entonces si tenemos una bitácora en donde registremos aquellas acciones emprendidas ajustes optimizaciones y como estos funcionaron o tuvieron un efecto ya sea positivo o negativo podemos tener un aprendizaje que nos funcione para ya sea temporalidades en un futuro o bien para campañas similares y por último el reporte de resultados sabemos que todo lo que implica inversión en medios pagados siempre debe respaldarse con un reporte que incluya tanto la información desarrollada durante la planeación como los accionables optimizaciones ajustes y sobre todo los resultados ya sea de costos de efectividad y de volumen aquí lo primordial es que este reporte de resultados no solo sea cuantitativo sino que se acompañe de insights principales y aprendizajes de la temporalidad que como les mencionaba antes generen un histórico o una base para siguientes temporalidades y siguientes campañas hero ahora continuaremos con los imperdibles de SEO le doy la palabra a Lucas pues muchas gracias Mon ahora me toca a mí platicarles un poco acerca de los imperdibles de SEO y me gustaría empezar para platicarles un poquito acerca de qué es el SEO en realidad se trata de una serie de acciones enfocadas en mejorar la visibilidad de una página web en resultados de búsqueda orgánicos pero no solamente en Google sino en prácticamente cualquier buscador en la actualidad el SEO es una estrategia sumamente relevante entre las marcas que tratan de impulsar su participación en el mercado digital pero sobre todo que quieren contar con una presencia relevante en las diferentes temporalidades del año entre los elementos que resaltan la importancia del SEO tenemos como factor principal el incremento de la visibilidad en búsquedas de valor con el SEO tenemos la capacidad de estar ahí donde los usuarios ya nos están buscando o ya tienen una necesidad específica que han detectado previamente también una característica fundamental del SEO es que los resultados tienen un eco positivo que perdura a través del tiempo si logramos un posicionamiento adecuado y en ese momento dejamos de hacer cualquier esfuerzo de SEO los resultados se mantendrán en el tiempo más o menos dependiendo de la competitividad que haya en el nicho o en los términos de búsqueda y también no solamente mejoramos la visibilidad de la marca sino también podremos mejorar la experiencia del usuario al entregarle páginas web que se puedan navegar amigablemente y que ofrezcan contenido de valor por otra parte al no depender de un pago constante a un proveedor de publicidad el retorno de inversión de los esfuerzos de SEO tiende a ser sumamente positivo aquí me gustaría resaltar que dado que la estrategia de SEO no tiene efectos inmediatos sino que se trata más bien de una estrategia de mediano a largo plazo y que mientras vaya madurando y avanzando vamos a obtener mejores resultados por ello es necesario considerar la estrategia de SEO para una temporalidad por lo menos unos tres meses antes de que comience la fecha de la temporalidad para poder trabajar una campaña de SEO eficiente deberemos enfocarnos en algunas actividades básicas empezando siempre por el análisis de palabras clave las palabras clave son las frases que utilizan utilizamos los usuarios para encontrar aquello que estamos buscando en internet estas palabras clave van a ser el hilo conductor de toda la estrategia de SEO y por ende el punto de partida siempre para desarrollar esta estrategia primero se recomienda comenzar por acumular algunas de las ideas de palabras clave relevantes empezando por entender cuáles son mis servicios cuáles son mis categorías cuáles son mis productos relevantes o simplemente aquello que quiero que los usuarios encuentren en mi página web después tendremos que analizar el volumen de palabras clave mensuales que cada palabra clave o frase de consulta tiene de manera que garanticemos que llegamos un volumen de usuarios apto para generar un tráfico alto en la página y que esto se alinee con los objetivos o expectativas que tenemos para la temporalidad y en tercer lugar tenemos que analizar la relevancia de estas palabras clave hacia el usuario es decir entender cuál es la intención de búsqueda del usuario ya sea que tenga un interés en comprar un producto en buscar información relevante de dicho producto o información relacionada indirecta o indirectamente con alguna de las categorías que tenemos en la web y por último analizar cuántos competidores están peleando por posicionarse por estos términos y cuáles son los términos de búsqueda que tienen mejor posicionados de esta manera entenderemos también cuáles son las capacidades que tenemos para posicionarnos o considerar el tiempo que nos va a tomar posicionarnos por estos términos continuando una vez que definimos las palabras clave tendremos que alinear la estrategia de contenidos con estos términos de búsqueda para garantizar que ofrecemos a los usuarios la información más relevante y que podamos resolver la necesidad de búsqueda del usuario en específico para las temporalidades es muy recomendable crear landing pages estratégicas que ofrezcan valor a los usuarios que estén optimizadas para las palabras clave más relevantes y que además ayudarán también como páginas de aterrizaje para las campañas de paga si la página web cuenta con un blog se recomienda dar seguimiento previo durante y posterior a la temporalidad con artículos de valor que puedan incrementar la visibilidad de la página más allá de términos puramente comerciales y que ofrezcan información de valor y por último va a ser de vital importancia contar con páginas de categoría y PDPs que cuenten con contenido optimizado con las mejores prácticas de SEO y eso nos va a permitir también generar mayor relevancia a ojos de motores de búsqueda que nos ayude a mejorar el posicionamiento y por supuesto a ofrecer información de valor a los usuarios otro elemento sumamente importante dentro de una estrategia de SEO es la optimización on page esta se refiere a la optimización de los elementos técnicos que influyen dentro del posicionamiento orgánico esto nos garantizará que somos visibles relevantes para los motores de búsqueda y que nos indexen adecuadamente dentro de sus resultados estas acciones nos permitirán no solamente estar bien preparados para la temporalidad sino en general mejorar la atracción de usuarios a la web durante todo el año para este proceso recomendamos comenzar siempre por una auditoría profunda que nos permita identificar las áreas de oportunidad técnicas dentro de la página como páginas rotas nivel de indexación sitemaps redirecciones metadata entre otras una vez que identificamos y cuantificamos estas oportunidades deberemos desarrollar un plan de acción basado en prioridades y quick wins si bien como mencionaba antes el SEO es una estrategia más de mediano a largo plazo siempre podremos encontrar estas acciones que nos permitan ir mejorando de manera más rápida y logrando resultados más ágil y para continuar por supuesto con el trabajo que ya planificamos previamente deberemos ir corrigiendo y cargando cada una de estas optimizaciones en la página y mantener un monitoreo constante para garantizar que las soluciones fueran correctamente cargadas y que no se detonen nuevos errores que puedan estar afectando la visibilidad o el posicionamiento precisamente en las temporalidades otro elemento fundamental dentro de toda la estrategia de SEO con enfoque en mejorar el posicionamiento y visibilidad es el link building este se refiere a la calidad y cantidad de enlaces que están apuntando hacia o desde una web hacia otra para empezar debemos garantizar que tenemos un correcto enlazado interno esto quiere decir que cada página dentro de nuestra web deberá estar enlazada a otra de manera que podamos facilitar a los motores de búsqueda al encontrar las diferentes secciones o contenidos de nuestra página al seguir los enlaces que estamos marcando esto también va a ayudar a que los usuarios puedan descubrir otros contenidos u otras secciones que también puedan ser relevantes para ellos otro elemento muy importante es el link building que hace referencia a las campañas de generación de enlaces que están enfocadas en impulsar palabras clave muy específicas usualmente esta estrategia se utiliza para aquellos términos que pueden ser mucho más competidos o difíciles de posicionar como tenemos muchos competidores que están peleando por la misma palabra clave sobre todo en las temporalidades esta estrategia nos va a garantizar que podemos dar ese push adicional a términos estratégicos para llevarnos a las primeras posiciones en resultados de búsqueda y por último tenemos la estrategia de outreach que consiste en conseguir enlaces desde sitios web que tienen un alto volumen de tráfico y que pueden aportar tráfico de referencia hacia la web usualmente se buscarán sitios web que ya sean muy reconocidos o que tengan mucho valor dentro del mercado y para finalizar al igual que una campaña de medios pagados o que cualquier esfuerzo que se hace dentro de marketing digital la medición es un elemento fundamental una vez que terminamos la temporalidad deberemos de preguntarnos qué hicimos qué funcionó cómo fue el desarrollo de la estrategia mucho más importante si esta fue la temporalidad adecuada para subir a mi marca por ello debemos tomar en cuenta la identificación de los medidores o KPIs que nos van a ayudar a medir el éxito de la campaña ya sea que sean leads tráfico web conversiones ventas recordando que el SEO siempre estará enfocado específicamente en los resultados sobre el canal orgánico una vez medidos los resultados deberemos de generar insights de valor por ejemplo cuáles fueron los mejores días de la temporalidad cuál fue la respuesta de los competidores frente a nuestra aparición ahí cómo nos recibieron los usuarios cuáles fueron los productos que mejor se vendieron etcétera y por último es muy recomendable regresar sobre nuestros pasos para reconocer los aciertos y errores y prepararnos para la siguiente temporalidad sobre todo es recomendable que todos los esfuerzos que se hagan durante esta temporalidad se mantengan dentro de la página pero que se vayan optimizando a lo largo del tiempo para garantizar que el siguiente año o la siguiente temporalidad estemos mucho mejor preparados y podamos obtener mejores resultados y estos fueron los imperdibles deseos para campañas de temporalidades pero más adelante los escuchamos por si tienen dudas o comentarios pues muchas gracias Monse y Lucas hasta aquí llegó nuestro webinar sobre las temporalidades y pues esperamos que les haya servido mucho esperamos que ustedes también ya estén listos para su próxima temporalidad y pues cualquier cualquier duda más adelante estamos totalmente a sus órdenes por ahí está el correo de Gina por si en algún momento en el futuro sale alguna duda o algún comentario pues aquí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.